Palabras que cruzan el desierto del silencio sensaciones hechas letras fruto del sentimiento mensajes destinados a lo amable de tu cara a lo claro de tus ojos luceres en mi pozo y esta sensación creó la letra de una canción la canción de la emoción Las palabras ya sufrieron el desprecio del silencio sensaciones no nacieron al morir el sentimiento Los mensajes sin destino se hundieron en el mismo pozo en el que tu ayer guardabas tu querer y esta sensación creó la letra de una canción la canción de la emoción y esta sensación creó la letra de una canción la canción de la emoción una canción de la masala Gracias por ver el video.